Shalom Rastafari y bienvenidos a todos quienes nos acompañan. De nuevo tenemos un estudio de doble porción, perteneciendo a este sábado mayo 15 al 16, 2015. Vamos a intentar presentar un corto resumen acerca de las lecturas, los estudios para este Shabbat, y vamos a iniciar con lo que es la lectura semanal Rastafari número 33, en mis decretos. En el Amhárico es titulada Besherate y en el hebreo Beshukotay. Dentro de este estudio nos queremos enfocar en las bendiciones y las maldiciones. En estos capítulos se nos hace reconocer como el pueblo de Israel las bendiciones que somos de recibir en obediencia al pacto, y se nos hace reconocer las maldiciones que somos de recibir en desobediencia del pacto. Vamos a agregar a esto que cuando estudiemos el capítulo 26 del libro de Levítico lo debemos de hacer junto a los capítulos 28, 29 y 30 del libro de Autonomía, siendo que guardan entre estos capítulos el mismo tema, siendo es el de las bendiciones a través de obediencia y las maldiciones en desobediencia. Y gustaría recordarle a todos que es necesario estudiar estos capítulos en particular en relación a lo que recibimos a través del profeta Amos en el capítulo 9, verso 7, en donde dice, hijos de Israel, no me sois vosotros, dice Jehová, dice Yahweh, como hijos de Etíopes. Entonces, si podemos recibir esto por lo que es, viéndolo a través de un corazón puro, una mente clara y una conciencia limpia, reconoceremos fácilmente la relatividad del estudio a estos últimos días. O sea que íbamos a poder entender con exactitud la relación a estos tiempos. Y más allá de eso, íbamos a poder reconocer el verdadero pueblo de Israel según la carne. Y nos referimos al Israel bíblico. Y vamos a agregar a todo esto que, si no entendemos que el pueblo de Israel bíblico son étnicamente negros, y para evitar utilizar esa palabra negros, preferimos decir, que si no entendemos que el pueblo de Israel bíblico, étnicamente son como hijos de Etíopes, así como en el libro del profeta Amos, capítulo 9, verso 7, Jehová, nuestro Dios, el mismo, nos entrega una comparación estableciendo que existe una semejanza entre hijos de Israel e hijos de Etíopes. Por eso es que preferemos decir que si no entendemos que el pueblo de Israel bíblico, étnicamente son como hijos de Etíopes, todo lo que pensamos o creemos saber, sólo nos ayudará a confundirnos más. Entonces, es todo lo que tenemos que decir acerca de este estudio en mis decretos, al menos por hoy. Pero esto es algo, es importante. Debemos de reconocer al verdadero pueblo de Israel según la carne, y no son aquellos quienes habitan ese lugar que ellos llaman el Estado de Israel. Vean las cosas con un corazón puro, una mente clara y una conciencia limpia, y es fácil reconocer que solamente existe un agente sobre esta tierra quienes en el día presente se encuentran en el estado de maldición, en la cual han sido desparcidos a través de las cuatro esquinas de este mundo, desparcidos por todo el mundo, entre todas las naciones. Solamente una gente manifiesta las bendiciones y las maldiciones escritas en el Viejo Testamento. Solamente una gente cumple la vida de la cual está escrita al pueblo de Israel. Es decir, que el Israel bíblico, el verdadero pueblo de Israel, solamente vemos su manifestación en el día presente siendo un agente étnicamente como etíopes. Es decir, que el verdadero pueblo de Israel son un agente étnicamente negros. No hay manera de evitar la realidad de lo que es. Es necesario entender esto porque es lo que es verdad. Cualquier otra cosa sería mentira. No debemos continuar pretendiendo que aquellos quienes habitan esa tierra que llaman el Estado de Israel son el verdadero pueblo de Israel porque no lo son. Ahora no nos queremos ir en detalles acerca de eso, pero vamos a repetir lo que se nos hace a nosotros algo de gran importancia. Si así no entendemos que el pueblo de Israel bíblico étnicamente son como hijos de etíopes, es decir, étnicamente son negros, todo lo que pensamos, creemos saber, solo ayudará a confundirnos más.